Hablaba de que llegabais con muchas bajas, de que los primeros partidos de Valencia era un equipo que venía muy bien. ¿No se os daba de favorito, que esto es raro? ¿Eso ha hecho que el equipo se una más y tenga más panas de plantar acá? Bueno, yo creo que el equipo está tranquilo, ¿no? Somos conscientes de que a lo mejor, pues, sí que es cierto que tenemos esas bajas importantes, ¿no? Pero creo que eso sería poner excusas. Somos el Real Madrid y tenemos una plantilla muy amplia. Está claro que echamos de menos a Jeff, a Anthony, a los jugadores que están lesionados. Pero creo que tenemos que centrarnos en los que estamos, intentarlo hacer lo mejor posible y tratar de jugar un gran partido contra Tenerife, que también es una gran rival. Sergio, ya tienes seis Copas del Rey aún así. ¿Cómo vives tú esta semana? ¿Qué tiene de especial esta competición para ti? Bueno, yo creo que cada Copa del Rey es especial, ¿no? Es una competición que transcurre en cuatro días, puedes ganar un título en cuatro días y es el torneo del cabo, ¿no? Si pierdes, te vas a casa. Y creo que eso, en jugar finales cada día, creo que es algo que me gusta personalmente y nos gusta al equipo. Y sí que es cierto que este año es un poco menos especial, ¿no? Porque faltan las aficiones, que es la otra parte especial de la Copa. Pero esperemos que estén disfrutando en casa y el año que viene poderla disfrutar con ellos. Sergio, es casi un lujo haber jugado el jueves, teniendo en cuenta cómo veníais de carga física para el partido de hoy. Bueno, es un lujo que nos hemos ganado, ¿no? Durante la primera vuelta, poder disfrutar ese partido el jueves. Es claro que siempre es mejor tener ese día en medio de descansos y pasas a semifinales. El partido de la Copa del Rey es muy exigente y el cansancio tampoco puede ser una excusa. Sergio, lo que es evidente es que el Madrid en la cara siempre va a la Copa. Y vos, sobre todo, el Madrid en la última década, con el laso y contigo, por ejemplo, 23 partidos ganados, 3 derrotas y 2 en la propia. Sí, bueno, es un torneo que nos gusta, ¿no? Como he dicho antes, nos gusta jugar finales. Creo que el equipo, cuando viene un partido importante, pues se crece, da un paso adelante, ¿no? Y el otro día contra Valencia lo volvimos a demostrar y esperemos que esta tarde podamos jugar un buen partido, jugar 40 minutos regulares, porque el rival lo requiere. Una cosa, ¿te llamó la atención que el Barça estuviera tan al límite ayer? A puntito de caer, viviendo con buena raza y con el cartel de candidato barra favoritos. Bueno, al final, es que esto es la Copa, ¿no? Yo creo que en la Copa no hay favoritos. Puede venir un equipo, habiendo ganado 20 partidos seguidos, los de 30 puntos, puede venir otro equipo que no esté en la mejor racha o colesionados o con lo que sea y ganarlo, ¿no? Al final esto es lo que hace bonito la Copa de Rey, que es un partido a vida o muerte. Y, bueno, por suerte nosotros estamos en seis finales y centrados en el partido de esta tarde. Segi, ¿cómo te encuentras tú físicamente? ¿Cómo te encuentras físicamente y bueno, y anímicamente, ¿no? Porque supongo que después de venir arrastrando problemas, molestias y tal, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien, con ganas de jugar esta tarde, con ganas de intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Nosotros Pablo me pida y con muchas ganas de que llegue a la hora del partido. Segi, destacaba al ASO sobre todo el tema de los bases en el Tenerife. Supongo que es una de las preocupaciones enfrentarte a Marcelinho, etc. Sí, por supuesto. Ellos tienen una pareja de bases que están jugando a un grandísimo nivel, que son el tercero del equipo, ¿no? Y podemos intentar, pues, desactivarles todo lo que podamos, sin dejar de tener en cuenta a gente como Sermadini, ¿no? Que también es un mundo de un interés por ellos o son grandes tiradores. Sergio, habéis ya jugado dos veces contra Lenovo Tenerife en la Supercopa, a primeros de año en Liga. Ganáis los dos partidos en el de Liga. Sufristeis un poco más si decidisteis en el último cuarto. ¿Qué esperas hoy de un equipo que, bueno, que está llamando a la puerta para conseguir un triunfo o algo importante, una final de Copa? Bueno, espero un partido muy duro, ¿no? Es un equipo que te pone muchas trampas en defensa, que prepara muy bien los partidos y tenemos que estar preparados. Que no tiene que sorprendernos, ¿no? Que supone tener a una figura como es él después de cómo jugó el primer partido, tantos minutos sin estar en campo. ¿Qué te supone a ti como segundo capitán? Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Tener a Felipe como capitán creo que es un referente en todo, no solo en la parte deportiva y, bueno, el jueves lo volvió a demostrar, ¿no? Después de partidos sin jugar salió y creo que fue una de las claves, ¿no? Para empezar también el partido, poder coger esa renta desde el principio y luego controlar el partido hasta el final. ¿Sabes, Di? Yo sé que es que ya estáis un poco acostumbrados, ¿no? Porque por desgracia habéis tenido que jugar mucho aquí en el Witzing vacío, sin público, pero todavía es más doloroso en una Copa del Rey, ¿no? Estéis acostumbrados encima aquí, donde siempre estáis en casa. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué se comenta en el vestuario? Bueno, como he dicho antes, es extraño, ¿no? Jugar sin público y más todavía en una Copa del Rey. Hay que se junten dos o las ocho aficiones durante el fin y semana. Creo que era algo muy especial. Pero está claro que lo primero es la salud de la gente y hay que respetar esas medidas y, entre todos, intentar sumar nuestro reglamento de arena para que esta pandemia se solucione lo antes posible y el año que viene podamos disfrutar de la Copa del Rey con las aficiones, ¿no? Está claro que es extraño, pero es lo mismo para todos los equipos. Y tampoco puede ser de excusa para nosotros. Sergi, hemos visto a Luka, como siempre, siguiendo los partidos. No sé si en este tipo de tornas tan cortos, Luka, Paco, os escribe, os dice algo. Bueno, sí, nos felicita, ¿no? Cuando ganamos los partidos y ellos... Aunque estén ahí, siguen formando parte de la familia de Real Madrid y se interesan por todos y siguen todos partidos. Bien, está perfecto.